Información de Atlético Start sobre el futuro de Camello. Vamos directamente a verlo porque puede ser muy interesante lo que dice aquí nuestros compañeros, ¿no? Perfecto. Pues nada, ayer, en la tarde de ayer, estuve hablando con una persona que trabaja en el Bournemouth, ¿vale? Lógicamente no eran Donny Iraolan y nadie de su staff en el Rayo. Pero estuve hablando con esa persona y me dijo que no había noticia ninguna de Camello y Bournemouth, ¿no? Que no había ningún tipo de acercamiento, que él, por lo menos, no tenía constancia. Y que todo esto que había salido de que Iraola le quería de nuevo allí en la Premier, que no hay nada ahí, ¿no? Si es verdad que han venido sonando informaciones sobre que tiene ofertas de Premier, que tiene ofertas de otros equipos de la Liga, eso es totalmente verdad, pero lo que decía nadie en el chiringuito, ¿no? Que está muy cerca del Rayo y lo que yo os puedo decir, por lo menos lo que a mí me han dicho, es que no, en ningún momento, hay ningún tipo de oferta del Rayo de Iraola. Veremos a ver qué pasa. Muchas gracias a Nuno Parracho por el Prime. Pero, no sé, yo es la información que tengo, Edu. No sé si a ti te encaja o no te encaja en el Bournemouth con Iraola. Yo, sinceramente, en la Premier le veo todavía menos que en la Liga, porque no creo que sea un jugador que, por cuerpo, por velocidad, por experiencia también en élite, creo que a lo mejor se le puede hacer un poco duro, ¿no? Pero, bueno, ahí está la información y yo creo que... La información, ¿cuál es la que dicen nuestros compañeros de Atlético Stats? Muy resumida. Es que Camello estaría cerca del Bournemouth. ¿Por el Bournemouth? No. ¿Hay una oferta del Bournemouth? No. ¿Fue una opción? Más una opción fue un interés de la afición, de todo que lo relacionaban. Pero no hay. El futuro de Camello está más cerca del Rayo Vallecano. Más una opción fue un interés de la afición, de todo que lo relacionaban. Más una opción fue un interés de la afición, de todo que lo relacionaban. Más una opción fue un interés de la afición, de todo que lo relacionaban. Más una opción fue un interés de la afición, de todo que lo relacionaban.